¡Bravo! Ahora sí, shalom, buenas noches, ¡Hag Sameach! ¡Hag Lagba Omer Sameach! ¡Feliz festividad de Lagba Omer, del 33 del Omer! Del 33 del Omer, disculpas, feliz festividad del 33 del Omer. Como todos sabemos, los 49 días de la cuenta del Omer, que representan un camino de enmienda personal, el rumbo a ser capaces, es el camino que va desde haber sido esclavos a ser capaces de recibir la Torah. Y por consiguiente, esos 49 días, se dividen en 7 7s. 7 veces 7. 7 semanas, que cada semana se corresponde con una de las 7 sefirot inferiores. Las 7 sefirot que llamamos Midot, medidas o cualidades, que son Gesed, Gepurah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malhut. No voy a abundar en este punto en el significado de la sefirot, porque lo venimos haciendo a lo largo de todo el trayecto, y tenemos incluso, para quien quiere profundizar un poco más, para entender lo que estamos tratando ahora, tenemos una larga serie de videos de explicación específica de la sefirot, que están en nuestro grupo de Facebook, dispuestos para todos, si no me equivoco, en una playlist de YouTube. De lo contrario, igual, personalmente, podemos difundirlos para que sea todo más claro. El caso es que el Omer, entonces, son 7 semanas, cada semana corresponde a una sefirot, de las 7, y dentro de cada semana de la sefirah, cada día corresponde a una de las 7 sefirot, adentro de esa sefirah. A quien haga las cuentas, le va a dar que el día de hoy, el día que aquí en Israel ya ha culminado, pero que en toda América todavía le quedan algunas horas, el 33 del Omer se corresponde con la sefirah de Hod dentro de Hod. Hod, que sabemos que es resonancia, reverberación, reconocimiento, gratitud, dentro de Hod, que es eso mismo, el motor de esto dentro de esto. Estudiarlo conceptualmente es algo que ya hemos hecho en varias ocasiones. Por eso hoy vamos a intentar hacer ese estudio, pero desde otro lado, desde el lado de lo que podemos aprender en ese discurso de Hod, dentro de Hod, o del viaje, de Hod hacia Hod, del viaje en el cual enmendamos, rectificamos la sefirah de Hod usando los arquetipos del tarot que, como observamos cada vez, los utilizamos en tanto advertimos en ellos una representación impresionantemente fiel y utilísima a los efectos de nuestra comprensión de todo el sistema de la sefirot explicado en los antiguos libros de Kabbalah. Caramba, en Facebook no había empezado a transmitir. Pido disculpas, no, no parece haber nadie en Facebook, ya veremos. Bueno, claro, no había nadie porque no estábamos transmitiendo. Es el problema del huevo y la gallina. Algo que me proponía decir al inicio de hoy. En nuestro encuentro pasado, y entre ese y este hubo un encuentro fallido que no se dio por ese tipo de cosas que son también sincronías del cielo. De repente me cortaron la ADSL en casa por un traspiés técnico financiero muy tonto, tan tonto que todavía no lo pude remediar. Pero no obstante, Baruj Hashem, amigos en en la compañía de celulares de la que soy cliente, me aumentaron por lo pronto la velocidad y el ancho de banda en dos de mis líneas celulares. Entonces, con eso parece que estamos logrando transmitir bien de todos modos. De todos modos, que la sincronía nos dio un rato de vacaciones, en nuestro encuentro pasado de este ciclo, culminamos un segundo viaje. Hicimos dos viajes, dos narrativas posibles de todos los arcanos mayores del tarot. Pero visto que en la primera introdujimos mucho más material introductorio a la idea del tarot mismo, a la idea de la sefirot, entonces nuestra primera narración salió en tiempo que le dedicamos mucho más larga que la segunda. La segunda utilizamos un sistema inverso de trabajo, si en la primera estábamos en alguien que su tremendo problema con el afuera, su tremendo conflicto con el afuera, le lleva a un camino de, por vía de enmendar su relación con el afuera, descubrirse a sí mismo adentro. En la segunda narración que hicimos, la que culminamos en nuestro encuentro pasado, dice lo contrario. dice, vamos a empezar desde el origen, desde lo más adentro. Desimulamos un nacimiento y dijimos que, bueno, ese nacimiento puede ser en realidad cualquier momento de la vida en que decidimos una inflexión, una inflexión rotunda, decidimos algo que sea común, nacer de nuevo. disculpen, de repente, y entonces hicimos todo el camino al revés. El propósito de esas dos narraciones fue múltiple y creo me encantaría escuchar de ustedes también, pero mi impresión es que lo conseguimos maravillosamente. El primer propósito era familiarizarnos con la idea del tarot, no desde ninguno de los puntos de vista conocidos en general del tarot, porque los hay de aquellos, entre los más conocidos al menos, entre los que yo he logrado ver, los hay algunos muy respetables y que buscan rumbos que tienen que ver con lo que buscamos nosotros, pero, claro está, no son de los más populares. Los más populares van o para el lado de la adivinación, que es algo que para mí, mi gusto y humilde modo de ver las cosas denigra la naturaleza de la naturaleza del tarot y la altura que puede llegar a tener, porque no lo necesitamos. Resonar con las sincronías y el tarot, como otros sistemas de arquetipos, pero el tarot de modo maravilloso y eso es lo que intenté que aprendiéramos de un modo muy particular, nos sirve de bisagra, nos sirve de traductor simultáneo entre los polos de esas sincronías. Eso fue lo primero que quise que advirtiéramos desde un arco de círculo diminuto, muy cuidadoso de no tocar en ningún lado en que no queremos tocar y en el que tampoco necesitamos tocar. Lo otro que quise que lográramos es ya más directamente adentro del tarot empezar a trabajar en simultáneo el sentido de los arquetipos dibujados del tarot en su relación con la sefirot para que los arquetipos del tarot nos expliquen cosas de la sefirot que en un camino de estudio más abstracto o con las metáforas que acaso eran más fáciles de entender alguna vez pero que no lo son tanto hoy no nos es dado comprender y creo a mí me pasó al menos lo que yo aprendí en ambos sentidos a lo largo de estas dos narraciones es muchísimo. Ahora quiero sin guía y sin brújula con mucha humildad acudiendo a varias fuentes distintas de estudio que no tienen que ver con tarot sino que tienen que ver con las condiciones de las las condiciones de las sefirot duales la sefirot en su mayoría tiene un estado de tohu de caos de pre-enmienda y tiene un estado de tikún rectificado enmendado de cosmos y las luces la luz que pasa a través de la sefirot también puede ser luz de tohu de caos que en general es una luz mucho más grande y mucho más intensa y mucho más propensa a romper todo recipiente que se preste a aceptarla a recibirla a cogerla y la luz del lado del tikún de la enmienda la luz que ya se ha condensado adecuadamente a la medida y la calidad del clip a la medida y la calidad del recipiente al que se dirige de modo tal que aprovechando que hoy es el día de Hod en Hod el día el día en el que acaso el más grande de los maestros de todos los tiempos de cuya enseñanza todavía entendemos en comparación con el todo muy pero muy pero muy poco pero lo que entendemos ahora o lo que tenemos capacidad de entender ahora es infinitamente más que lo que teníamos capacidad de entender hace cien años al menos eso nos enseñan algunos de los más grandes iniciados a la Kabbalah contemporáneos que tienen antes aún que la Kabbalah tienen una formación científica impresionante como mi maestro y guía en Kabbalah Rabitzha Ginzburg que a partir de la ciencia que conoce le fue dado revelar secretos del Zohar que sin esa ciencia eran inabarcables en absoluto de modo tal que lo que vamos a intentar hacer de vuelta sin brújula y mi pretensión es que sea más en estilo de taller que nunca porque a quienes se nos integren nuevos bienvenidos de todo corazón y tienen mucho material para atrás con que deleitarse para para entender hasta el fondo de lo que vamos a conversar y donde de todos modos no lleguen a hacer eso o eso no baste bueno jugamos al taller de modo que toda pregunta es bienvenida y podemos hacer cuantos paréntesis haga falta porque dentro del contexto van a terminar quedando bien estoy seguro de modo que nos bienvengo a todos a una nueva etapa y y en este acto creo que les voy a pedir permiso y voy a esperar que luego por escrito en algún lado en alguno de nuestros grupos foros me presten su anuencia pero quiero hacer público este video mañana con ayuda de Hashem junto con una invitación a quienes quieran integrarse a nosotros para el inicio de esta nueva y tercera etapa en nuestro más taller que curso más más taller meditativo y taller de autoconciencia y de autodescubrimiento que curso de nada que hacemos y que compartimos utilizando herramientas de cabalá y entre ellas los secretos escondidos en el antiguo tarot de Marsella reconstituido a ver muchas gracias Magda Magda es la primera que me da permiso para hacer esto entonces este es un buen punto de inflexión antes de tirarnos en lo que va a ser aunque sea nuestra cabeza de tema para el día de hoy Hod dentro de Hod en honor del Agbaomer y que ya ni siquiera tengo la pretensión de que completemos nuestra revisión de Hod en Hod pero pero creo que va a tener mucho pero mucho pero mucho sentido el modo en que la vamos a comenzar antes de hacer eso quisiera callar yo un instante y bienvenido todo comentario sugerencia pregunta y demás acerca de lo dicho acerca de el ciclo que completamos acerca de lo que nos proponemos por favor adelante ¿Quién empieza? Caramba ¿Adiu toma el guante? Bueno bienvenidos entonces ¿Qué tengo que pensar? entonces vamos a volver a compartir ahora sí Raf hola que bueno pues que hagan lo que hay que hacer todo está bien y hay que estar apoyándolo ¿Qué vamos a decir? si es el maestro es usted no los maestros somos todos juntos más que nunca por eso es que en realidad de cualquier manera y acepto cualquier sugerencia o vida que se les ocurra a ustedes estoy encaprichado en que seamos más cuanto más avanzamos más encaprichado estoy en que seamos más porque necesitamos más fuerza necesitamos más mentes más conciencias comprometidas con la misma idea porque esto lo estamos elaborando juntos yo yo invierto mucho tiempo con enorme felicidad en estudiar todos los contextos posibles al túnel que quiero recorrer juntos en cada encuentro pero la verdad es que la forma final y les será familiar a más de uno de ustedes la forma final se la damos juntos absolutamente y la damos en la interacción incluso en las cosas en las que no nos proponemos a veces parte de la forma final viene de la mirada de alguien de ustedes que yo observo desde acá sin proponérmelo y digo ah no entonces para allá de modo que por eso estoy encaprichado en que seamos más muchísimas gracias Airet ¿alguien más quiere decirnos algo? ¿Nos lanzamos entonces? Bueno voy a tener que pedir un mecanismo una una plataforma un modo de ver las cosas en el tránsito de este dibujo que puede resultar sorprendente y que tiene una capacidad poderosísima hasta aquí vamos a presentar aquí tenemos adelante nuestro un dibujo que incluye cinco cartas cinco de los arcanos mayores que conocemos en Tarot de Marsella el sentido de lo que está aquí para la mayoría de ustedes seguramente ya será más o menos obvio estamos hablando de que hoy estamos en Lagbaumer el día de la Sefirá de Od dentro de la Sefirá de Od aquí presentamos arriba del todo en ambos extremos dos cartas que como sabemos ambas se corresponden con la Sefirá de Od repetimos Od es resonancia reverberación eco reconocimiento gratitud y eso se traduce en el Tarot en dos arcanos uno de los cuales lleva por nombre la justicia y el otro lleva por nombre el colgado y realmente sus nombres hablan de modo bastante literal de lo mismo que vemos en las ilustraciones que lo presentan a lo largo de los últimos meses estos dos dibujos asumen significados distintos porque el mismo significante dependiendo de las circunstancias puede ser interpretado con más de un significado como también hemos aprendido pero no hacía falta que lo aprendamos nosotros o que lo probemos nosotros eso sucede en todos los órdenes de la existencia cuando venimos en la primera narración venimos tratando de enmendar nuestra relación nuestro conflicto con el afuera y para por medio de intentar eso en realidad terminamos descubriéndonos a nosotros mismos y haciendo shalom con nosotros mismos y entonces el loco cero termina siendo el mago uno de alguna manera termina volviendo en realidad termina ascendiendo todo lo arriba que puede y se convierte en realidad el mago uno perdón en el loco 22 cuando estamos entonces en esa narración cuando llegamos a el colgado cuando llegamos perdón en esa narración cuando llegamos a la justicia nosotros venimos de el carro nosotros estamos lentamente si se acuerdan de la primera narración estamos lentamente preparándonos para hacer nuestro viaje para hacer realidad nuestra transformación de toda nuestra relación con el mundo exterior y eso es lo que nos va a transformar íntimamente entonces acá tomamos las herramientas de la victoria y después de habernos hecho aquí aptos para el amor por haber comprendido y tomado capacidad de 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 tener nuestra relación con la ley y de comprender de verdad con qué herramientas contamos y que a qué leyes debemos acudir y demás y todo eso a partir de que aprendimos a administrarnos a nosotros mismos etcétera etcétera a la hora a la hora perdón a la hora en que llegamos hasta la justicia nosotros observamos que teníamos en la en la carta de la justicia una sección violeta y en esta narración nosotros relacionamos cada violeta que es daat que es conocimiento con la formación de una doctrina entonces llegamos aquí y nuestro reconocimiento de la realidad se convirtió en un establecimiento de bajo qué criterios voy a decidir qué hacer y así sucesivamente continúo el viaje cuando vengo en el segundo viaje en la segunda narrativa lo que tengo que es por lo que vamos a empezar en realidad porque tiene más que ver con el sentido literal de God que queremos estudiar perdón en nuestra segunda narrativa nosotros empezamos allá en lo alto en el loco cero que es la corona de la emuná la corona de la fe la corona del arte sagrado y desde ahí empezamos a bajar en los mundos a bajar desde el mundo de Atzilut de la emanación perdón al mundo de la creación al mundo de la formación y todo en camino hacia el mundo de la acción y entonces mirad cuando llegamos al colgado nosotros venimos si se acuerdan de una experiencia bastante traumática la experiencia traumática de verdad empezó desde el principio cuando se fue disminuyendo la luz de que disponíamos pero en realidad fue en la sefira de Gésed en el arcano de la torre al que todos conocemos cuando fuimos como si fuera arrojados a este mundo de lo múltiple de lo denso el mundo de la oscuridad y ahí todavía teníamos capacidad de volar y por supuesto que teniendo capacidad de volar no necesitábamos en absoluto alas para volar pero de ahí inmediatamente caímos en lo oscuro de verdad y pasamos por la terrible experiencia perdón del arcano del diablo del arcano ese de la situación esa en que todo lo que veo está entre tinieblas y todo me asusta y el único modo que encuentro para salir de ese susto para salir de ese marco de susto en que me hallo a ver qué sucede aquí perdón el único modo que hallo de salir de ese marco de susto es arroparme de todos los mitos posibles y ahí llego a una de las formas en que la templanza en realidad puede no estar siendo salud sino estar siendo la otra cara de la sefirá puede estar siendo la sefirá de Tiferet en su acepción negativa porque me estoy vistiendo de todo tipo de ropajes y de emblemas y de mitos y de narraciones y de cosas que me tranquilicen de respecto de esa oscuridad y de esas tinieblas en que estaba y después de eso entonces de eso no podía salir y ya hicimos todo el relato largamente acerca de qué peligroso es ese momento porque la mayoría de la gente no se atreve ahí a dar un salto y cortar y darse cuenta que eso solo va a ahogar sino que caen directamente ahí hasta la rueda de la fortuna y en la rueda de la fortuna en la prueba de este mundo no hayan no hayan ningún modo no hayan ningún modo de salvarse porque se sienten atrapados por la rueda se sienten atrapados por el monigote ese que está ahí arriba que también como ya vimos en ese momento tiene en su figura en la parte interior de su capa un área de color violeta también tiene su doctrina y nos hace fácilmente si venimos en la templanza llenos de mitos le es muy fácil adaptar el lenguaje de su doctrina para que nos creamos que su doctrina es la que responde a nuestros mitos y ahí ya no nos animamos a escapar y quedamos condenados allí para siempre pero si en vez de eso cuando estamos en esa templanza lo que hicimos fue asumir no tenemos que salvarnos entonces nos fuimos a la carta número 13 porque la templanza era la 14 y estamos bajando en los números fuimos a la carta número 13 y en la carta número 13 cortamos de nosotros todas las máscaras cortamos de nosotros todas las máscaras y todos los artificios y todos esos mitos y metáforas que no sabíamos se acuerdan que en la templanza teníamos alas que eran alas de utilería nadie puede volar con esas alas pero eran alas solo para hacernos acordar que podíamos volar alguna vez y teníamos este artificio para hacernos acordar que alguna vez podíamos de verdad mover el agua desafiando las leyes de gravedad porque cuando estábamos en los estados mentales en los estados de conciencia sin una proyección material todavía una proyección densa entonces no estábamos sujetos ni a las leyes del espacio ni al tiempo no estábamos sujetos a las leyes de la física y podíamos hacer lo que se nos daba la gana con el agua y acá tenemos seguramente un vulgar remedio en la narración que hicimos pero era solo para hacernos acordar que podíamos y jala se tiene que terminar esto no tenemos que sacar de encima todas esas ilusiones vanas porque si no la realidad no lo vamos a hacer y entonces acudimos a la carta número 13 y nos animamos y nos desnudamos de todas las máscaras de todos los mitos de todas las narraciones y en ese momento dijimos que tras hacer eso lo único que podíamos hacer era apelar a la carta del colgado a la carta número 12 a hacer una suspensión a parar un instante adaptarnos a la idea de que todos esos perjuicios en base a los cuales manejábamos nuestra vida ya no son vigentes ya no nos sirven ya no relatan la narración de la vida que realmente vivimos ya no se relacionan con nuestro presente y es fundamental saber eso porque cuando yo paro para hacer el colgado si miran arriba a la derecha en la ilustración que tenemos en pantalla cuando yo paro ahí en realidad y a esto creo que no aludimos y es muy pero muy pero muy importante y creo que no aludimos a esto en nuestra segunda narración prestad atención cuando yo llego al estado del colgado y lo que sí dijimos es que esto es un estado voluntario y es un estado provisorio y eso lo vimos en varias características de la carta del colgado eso lo vimos en que si damos vuelta la carta porque queremos ver su cara más adecuadamente no parece estar muy afligido ni muy apurado ni muy nada por el estilo está haciendo lo que hay que hacer y tiene una media sonrisa en su rostro la posición en que tiene su pierna derecha no es una posición que se pueda aguantar por mucho tiempo no estaría así si llevara mucho rato en esa posición lo mismo se puede decir respecto del resto el tipo está está elegante incluso está ahí por unos breves instantes con un objeto determinado está para una estadía corta y ahora vamos a lo que no dijimos en nuestra narración cuando él está nuestro personaje a cualquier nivel sea nuestro personaje una persona una nación un evento lo que sea una situación cuando él está en situación del colgado viniendo del camino que acabamos de narrar él se está proponiendo llegar al estado siguiente que es la fuerza él está en la sefirah de God en el estado del colgado porque se está proponiendo llegar a la sefirah de Yesod al fundamento en modo de la fuerza hay otro modo para la sefirah de fundamento que está del otro lado que es el ermitaño pero cuando él viene de la sefirah de Netzach siendo esta el arcano número 13 a la sefirah de God siendo esta el modo del colgado el modo suspensión el modo me dejo llevar el modo contención porque me pongo a mí mismo en una situación en la cual estoy atado no puedo ir a ninguna parte y tengo las manos sujetas hasta atrás no puedo hacer nada con ellas y de suyo tampoco con la cabeza puedo hacer nada o sea no puedo hacer nada y me pongo en esa situación porque de alguna manera creo yo esa situación prestada atención me va a llevar en el paso siguiente que es la sefirah de Yesod al modo este que llamo la fuerza ¿me siguen? por favor apelo apelo a estos 20 encuentros que llevamos sí perdón a ver bien apelo a estos 20 encuentros que llevamos estudiando juntos Tarot Hasidí para que alguien tiente una idea de ¿de qué modo? viniendo por este camino que nos llevó del diablo a la templanza de la templanza al arcano número 13 del arcano número 13 al colgado ¿qué se está proponiendo nuestro personaje? ¿de qué manera tiene la esperanza en nuestro personaje o se propone en nuestro personaje que el modo el colgado en la sefirah de God lo guíe lo lleve al modo la fuerza en la sefirah de Yesod ¿se entiende la pregunta? shoot por favor así yo me sirvo un vaso de agua tónica fría este por favor ¿quién se anima? ¿de qué manera? sí me perdí me perdí no encuentro el camino ¿dónde te perdiste? pues porque estamos hablando de Ot ¿verdad? y entonces es Ot en Ot o de Ot a Ot pero entonces no entiendo por qué entra el Yesod tal vez porque en mi cabeza pensé que lo que vamos a ver es ok si me sale la carta de Ot con Ot qué es lo que yo tengo que ver dentro de mí y es dónde me perdí o sea como que no entiendo no sé si ok sí 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 gracias 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 porque me das la oportunidad de resolverlo está bien lo que tú estabas esperando ver es exactamente lo que yo tengo la esperanza de que tú veas del siguiente modo pusimos arriba del todo las dos cartas que representan la Sefirá de Ot los dos dibujos que puede tener la Sefirá de Ot sabemos que tenemos dos modos posibles de Sefirá de Ot a veces la Sefirá de Ot nos habla de la resonancia en estado metucán rectificado enmendado en estado que va a hacer bien de la gratitud en el estado justo que va a producir lo que la gratitud debe producir otras veces acaso sea una resonancia en estado de tohu en estado de caos todavía o sea cuando todavía no tiene medida por ejemplo o cuando no tiene precisión en a dónde tiene que dirigirse o qué es lo que tiene que resonar y lo mismo en la gratitud y al haber hecho ambas narraciones a lo largo de toda la serie de arcanos que quiere decir a lo largo de todo el árbol de la Sefirot de arriba para abajo y de abajo para arriba que son dos de los muchísimos órdenes en que podemos hacerlo advertimos entre otras cosas que en el caso de od la justicia a veces puede ser od de tohu y a veces puede ser od de tikún y el colgado a veces puede ser od de tohu y a veces puede ser od de tikún a ese respecto yo di la orientación conjunta que cuando a mí me sale una carta de od o cuando a mí me sale una carta de cualquier cosa cómo sucedería con cualquier otro orden de arquetipos cuando a mí me sale una carta de cualquiera de las Sefirot que tienen dos cartas que tienen dos representaciones que pueden ser tohu o tikún y es perfecta la representación porque en el tarot lo que tenemos es desde Jojma hasta Yesod tenemos cartas dobles que es donde pueden ser tohu o tikún pero los tres arcanos que corresponden al Keter y el arcano que corresponde a la Malhut no pueden ser tohu y todo esto es muy precioso ahora entonces yo digo cuando a nosotros nos sale una carta por ejemplo de od nos vamos a preguntar si este od de acuerdo con lo que sea lo que yo estoy buscando aprender al sacar esa carta me voy a preguntar si este es un od preguntado de arriba para abajo preguntado de abajo para arriba en qué punto en qué senda del camino estoy agarrando este od y razonablemente después me voy a preguntar si lo necesito si este od es de tohu o es de tikún si es de caos y en realidad esta carta es un desafío en tanto que yo tengo que hacer algo con mi resonancia que tengo que hacer algo con mi gratitud que tengo que hacer algo quiere decir que tengo que aprender a resonar y tengo que aprender a ser grato uno que decidir es qué resonar por respecto de qué o hacia quién o hacia qué ser grato que no es lo mismo ¿se entiende la diferencia? bien entonces yo digo lo siguiente una de las herramientas que vamos a tener si queremos profundizar en el sentido de estas dos cartas que en realidad quiere es decir si queremos aprovechar las ilustraciones que tenemos en estos arcanos para entender el sentido de ambos lados de la moneda de la sefirá de Hod una herramienta preciosa que nos regala el tarot es ir de Hod a Hod entonces en cualquiera de ambas narraciones las tres cartas que puse abajo en esta imagen son el pasaje de Hod a Hod si yo vengo de la justicia para llegar de vuelta a el colgado en la narrativa de Hod en Malhut subo a la fuerza de Diosot de vuelta y llego otra vez en Hod al colgado ¿ok? si yo vengo de Netzach en en el arcano número ese entonces llego a Hod en el colgado y para llegar en Yesod a la fuerza de ahí Yesod otra vez en llegar a la justicia en Hod con Tikkun ¿se entiende la idea? muy bien este último pasaje este último tránsito es el que estamos intentando hacer ahora porque de alguna manera yo sospecho yo sospecho me puedo equivocar capaz que no es capaz que no es el mejor periplo que podemos dibujar pero seguramente es uno de los buenos que podemos dibujar para intentar comprender que es Hod adentro de Hod yo creo que Hod adentro de Hod tiene que hacer adentro de la propia sefirá de Hod como son fractales entonces el Hod dentro de el Hod es al mismo tiempo que es lo único que puede ser el Hod grande la justicia y el colgado en sus representaciones acá el Hod de adentro forzosamente va a tener que haber que contener al menos lo que contiene el pasaje entre los dos grandes entonces probablemente Hod dentro de Hod si yo lo quiero representar en el Tarot y eso es un regalo maravilloso tener esta herramienta si yo lo quiero representar dentro de Hod probablemente el Hod chiquito sea las tres cartas que puse abajo la fuerza la fuerza y el ermitaño en paralelo y bajo ellos la malhut en un triángulo triángulo invertido se entiende la idea se entiende por qué bueno este es el pasaje que preguntar algo al respecto vuelvo a hacer yo la pregunta ahora que respondí a la tuya por favor a partir de todo lo que hemos estudiado y aprendido juntos ¿cómo es el pasaje del colgado a la fuerza? les regalo una premisa creo yo cuando llego al colgado en este camino que viene del arcano 13 cuando llego al colgado lo que estoy queriendo hacer al llegar al colgado y ponerme en modo colgado es llegar a la fuerza por favor ¿quién arriesga una idea? caramba denánímense yo sé que alguien tiene una buena idea al respecto ¿no? bueno vamos a tirar pistas lo que hizo antes de llegar al colgado nuestro personaje sea quien sea fue el arcano número 13 ahora si miran todo lo que se quitó presten atención al arcano número 13 todo lo que se quitó el arcano número 13 se lo quitó de encima se lo quitó de fuera de sí lo más cerca de adentro de sí que llegó fue a su piel básicamente quedó hecho un esqueleto lo mínimo de lo mínimo quedó esquelético pero se quitó todo de fuera de sí se quitó todos los disfraces y yo creo que una vez que hizo eso cuando llegó a la sefirah de Hod y va a ser fácil entenderlo en la acepción de Hod que quiere decir reconocimiento Hodah en hebreo con Aleph en la en la acepción de Hod que quiere decir reconocimiento Hodah yo creo que cuando pasamos el arcano número 13 en el momento en que me desnudo de todo lo que eran disfraces en mi vida no quiero más disfraces me doy cuenta que hay cosas que no puedo instantáneamente liberarme de ellas que no alcanza con hacer como voy a reconocer hice una vez tomar los los más conservadoramente los más conservadores y sectarios de mis uniformes jasídicos jasídicos a la europea antigua y me di cuenta que iba a cargar con ellos toda la vida repreguntándome si precisaba esos disfraces o no si no hacía una acción entonces agarré todo junto y lo doné y me me deshice de ello y dije basta pasa eso y de repente te dices a ti mismo ojo ahora tienes que seguir porque lo que hiciste fue una acción simbólica fue hasta un acto psicomágico pero ¿qué pasa con lo que te mandó a hacer eso? tú no tiraste no tiraste por la borda un sombrero que pesaba un kilo porque no te gustara el sombrero que pesaba un kilo de hecho me gustaba el sombrero que pesaba un kilo he sido coleccionista de sombreros toda la vida y me encantaba ese sombrero pero lo que significaba cuando lo usaba en público había dejado de gustarme de modo que me dije a mí mismo caramba lo que significaba porque lo que a mí me molestaba horriblemente era que dentro de lo que ese sombrero que pesaba un kilo simbolizaba estuviera lleno de cosas que eran como cáscaras alrededor de la Torah cáscaras alrededor de mi Torah que oscurecían la Torah montones de hábitos que habían sido momentáneamente razonables alguna vez pero que ya no tenían ningún sentido o hábitos que eran puramente sectarios y no ayudaban a unir entre la gente sino solo a separar cosa que yo no quería hacer en absoluto cosas que tenían que ver con mi manejo del tiempo o con cómo algunos mitos aprendidos manejaban por mí mi tiempo o un paso más adelante todavía y ya olvidémonos del sombrero vamos más adentro más y más adentro o con qué muletillas yo he contado hasta ahora dentro de ese mundo de disfraces en que vivía y que caramba de alguna manera acaso hayan tomado control de mi tiempo y esto quiere decir de mi fuerza y esto quiere decir de mi luz y de mi capacidad de transmitir luz y hay estoy a punto de enfrentarme a la realidad a la realidad verdadera en la rueda de la fortuna me queda un paso más apenas ¿me siguen? y yo tengo que hacer algo en el medio porque si no no va a valer nada tiré el sombrero al carajo pero soy el mismo tipo soy el mismo tipo estoy apretado por los mismos problemas voy a tener las mismas aprehensiones las mismas supersticiones los mismos miedos vanos caramba todas las cosas que yo creo que son idolatría voy a seguir haciéndolas salvo que me haga un tratamiento hacia adentro está bien me saqué miren me saqué todos los disfraces de afuera pero ¿qué pasa? se los voy a contar con un ejemplo radical absolutamente radical en otro tema mucho más adentro que otro tema lo aprendí de miren me acordé hace un rato tratando de pocos minutos antes de comenzar el encuentro y por eso les dije al principio esto es mérito de todos estaba pensando en cuál era el mejor modo de explicar este tránsito que me parece maravilloso este tránsito que va del colgado a la fuerza de este modo de Hod a este modo de Yesod y de repente me acordé de un amigo que conocí hace hace muchos años un hombre nacido en el kibbutz Ginosar compañero de escuela de mi amigo Jarel que apareció un día en Carmiel cuando yo vivía en la ciudad de Carmiel y nos conocimos fortuitamente y terminamos ese día conversando 10 horas de corrido y él contándome su teoría de todo que que la utilizaba en pequeño este tráfico que les voy a contar ahora en el ejemplo que les voy a contar ahora él lo utilizaba permanentemente con fines terapéuticos y con un éxito impresionante y tuve largas conversaciones con él pero pero bueno distintas cosas hicieron que yo no resonara con con su modo de verlo o con su modo de enseñarlo en ese momento miren por culpa de ustedes con ayuda de Hashem lo voy a llamar por teléfono en estos días y me voy a encontrar nuevamente con él y capaz que hacemos algo juntos en hebreo y lo subtitulamos este tiene sentido Arele Lufan al menos en aquel momento enseñaba este pasaje no sé si alguna vez habrá trabajado con cartas de tarot pero cierra perfecto tú lo que necesitas es tu fuerza tú estabas obviamente yo lo voy a lo voy a citar utilizando las cartas y creo que va a ser mucho más entendible que lo que fue para mí en ese momento eso es lo que el tarot nos agrega nos regala tú vienes tú vienes de estar muy safocado adentro de todos los disfraces de la templanza y después muy furioso arrancándote todo de ti y y ahora esto si lo conversamos y ahora cuando cuando estás en el colgado después que te arrancaste todo de ti estás batiendo récords de vulnerabilidad consciente tú te sientes más vulnerable que nunca no es que te sientes tú te sabes más vulnerable que nunca ahora ya no tienes ni siquiera disfraces cuando tenías disfraces tú sabías que eran disfraces pero confiabas en que desde fuera no se notara que fueran disfraces y en general no se notaba que fueran disfraces porque en realidad todos los demás en todos los casos eran disfraces y la mayoría de todos incluido tú mismo creían que ellos eran los únicos disfrazados pero en realidad están todos disfrazados entonces tú te creías menos vulnerable te convertiste en vulnerable arrancándote todo en el arcano 13 pero después de eso cuando llegaste después del arcano 13 y tienes que decidir qué hacer ahora estás vulnerable en serio muchacho ahora estás desnudo y sin embargo estás tremendamente débil y tú no pensabas estar tremendamente débil toda esa adrenalina debe haber hecho algo contigo pero ¿saben lo que pasó? miren el tipo del arcano 13 quedó desnudo terminó de quitarse todo de encima respirando buscó una piedra en medio de ese campo baldío o desierto donde fuera que hizo todo ese ritual se sentó y lo voy a decir un poco ridículo una variable posible sacó una caja de cigarrillos cualquiera prendió uno lo fumó nervioso y dijo lo que hice lo que hice y tira el cigarrillo y prende otro y qué impresionante lo que fui capaz de hacer y ahora ¿qué hago? y ahora ¿qué hago? estoy desnudo en medio del desierto y apaga el cigarrillo y prende un tercer cigarrillo y se da cuenta que le quedan solo seis va a tener que hacer algo urgente entonces mientras fuma el tercer cigarrillo y dice tengo que tranquilizarme tengo que tranquilizarme tengo que decidir algo saca del bolso una botella de vodka y un vaso se sirve un vaso de vodka que había traído por la locación por si se ponía nervioso se toma un vodka otro vodka un tercer vodka se fuma todo de los cigarrillos queda hecho pedazos el tipo cuando se despierta de eso tirado arriba de esa piedra el tipo está en el diablo de vuelta el tipo ustedes entienden que el tipo está en el diablo de vuelta el tipo está lleno está lleno de monstruos alrededor está lleno de pánico alrededor de vuelta ¿cómo pude hacer eso? estoy desnudo tengo que vestirme urgente otra vez qué tonto que soy qué necio me van a achurar en cualquier lado y no tengo nada que fumar siquiera y nada que tomar entonces el tipo sale el diablo otra vez y y y donde estaba donde se me perdió donde se me perdió la templanza entonces sale el diablo otra vez y cae cae en la templanza disfrazarse toda vez otra vez y con la ayuda de Dios en algún momento volverá a estar en el estado calavera del arcano 13 y así es un circuito insoportable hasta que se dé cuenta entonces llega otra vez por tercera por cuarta por quinta por sexta vez llega al punto del colgado y él ya aprendió ya aprendió la lección mentalmente ya aprendió la lección está debilísimo pero esta vez fue al desierto a hacerlo del arcano 13 hizo todo el ritual después fue hasta su bolso a buscar pero en el fondo del corazón él ya sabía que esta vez había sido valiente no llevó ni los cigarrillos ni el vodka nada no hay nada no hay nada en el bolso qué anormal que soy cómo pude hacer eso no tengo un cigarrillo para fumar si quiero y de pronto se siente estúpido ese es el momento clave el momento en que uno decide dejar de tomarse en serio de una vez no soy tan serio como parecía he conocido gente en esta aldea en que vivo no soy el único que viene acá a pensar en reponerse de post traumas varios y termina quedándose para siempre está lleno de esa gente dentro de esa gente hay muchos que reciben marihuana gratis del estado o más o menos gratis no sé cuán gratis la reciben pero reciben marihuana del estado cantidades ridículamente grandes marihuana del estado que como no pueden fumarla también la venden y generan un mercado negro maravilloso y viva la libertad el caso es que he visto de esa gente estando a uno o dos meses del momento del año en que tienen que renovarles la licencia para recibir marihuana gratis y ellos ya están tan convencidos que sin eso no son capaces de vivir que tienen cajones de marihuana en la casa de reserva por los dudas pero están tan convencidos de que no son capaces de vivir eso porque les dijeron que tienen un síndrome de trastorno post-trauma de desorden y están convencidos que no pueden vivir sin eso y entonces realmente logran no poder vivir tampoco con eso y he visto he intentado ayudar en algunos casos por el estilo y ni hablar de que se lleguen a quedar sin Dios mío no voy a hacer comentarios especiales acerca del punto el punto es otro el punto es el punto en que el tipo antes de colgarse el tipo se da cuenta que cada cosa a la que es adicto que no son solo sustancias las sustancias son la que es adicto le roba energía aparte de tiempo le roba energía y le roba albedrío no la sustancia el estado de adicción entiéndase el estado de adicción a veces es respecto de la pareja y otras veces es respecto de la cocaína y cuando se trata de una adicción potente no es muy distinta la adicción a la pareja que la adicción a la cocaína y así sucesivamente el estado de depuración de verdad que es es el centro del centro del centro del centro de la etapa de Abdalá de discriminación en el Tikún del Baal Shemtov es ese momento en que distingo entre lo que de verdad elijo y lo que ya no lo que ya no elijo me está robando energía tiempo y albedrío vamos a decirlo ahora en términos de cabalá en términos de cabalá lo que decimos es que las clipot las cáscaras que se invisten no se invisten visten a la luz rodean a las chispas de luz visten a las chispas de luz esas cáscaras viven existen únicamente por la fuerza de las propias chispas de luz en lenguaje de la cabalá yonkim lo cual quiere decir que maman maman energía maman las cáscaras que son lo opuesto a las luces son lo opuesto a lo sagrado maman las cáscaras vitalidad de la luz de suyo la luz pierde vitalidad la luz disminuye la luz que hay en mí la energía que hay en mí la manifestación de lo divino que hay en mí con cada manifestación de aquello a lo que yo me apego por vía de adicción disminuye y así me quiero enfrentar yo a la rueda de la fortuna voy a perder no tengo la más mínima posibilidad la rueda de la fortuna precisamente va a jugar con todo aquello a lo que yo soy adicto es más la rueda de la fortuna la realidad de este mundo va a jugar a aprovechar mi potencial de adicción para llevarme de la nariz con una zanahoria igual que un burro junto con otro montón enorme de ovejas más y todo lo que yo vengo haciendo en el camino del ticún es tratar de nunca llegar a caer en eso ¿se entiende? entonces este punto este punto que va en la búsqueda en una de las dos formas posibles en lo que llevamos estudiado hasta ahora hay una infinidad de formas posibles pero en una de las dos formas posibles en el esquema que estamos estudiando el pasaje yendo de rod de adentro a rod de afuera el pasaje del estado del colgado al pasaje de la fuerza es ese pasaje mágico que yo lo vi actuar en la realidad y conocí numerosos testimonios del modo exitoso en que es utilizado en terapia y en algunas pocas ocasiones lo he utilizado yo mismo primero que nada conmigo mismo segundo con personas cercanas a mí y tercero con pacientes muy particulares ante una persona desesperada desesperada por lo que sea ante una persona que está bajo riesgo de darse por vencida frente a lo que sea y te dice una frase muy israelí pero que la he escuchado sobre todo en juventud de todo el mundo no tengo fuerza para eso en Israel se usa en el lunfardo israelí en el slang el joven promedio ante un montón de desafíos posibles no tengo fuerza para eso y no tiene fuerza para eso porque su fuerza está siendo chupada por las clipot por todas aquellas cosas que están aprovechando de su potencial de adicción dice el colgado toma la decisión más difícil de todas voy a sufrir lo que haga falta sufrir pero esta vez esta vez después que completé el trabajo del arcano 13 yo no me voy a caer de vuelta en manos del diablo yo voy a recuperar mi fuerza y lo que le enseñaba hace unos años y supongo que seguirá haciéndolo a sus seguidores lo voy a constatar lo que enseñaba a sus seguidores era que cada vez que conquistabas una adicción la fuerza que esa adicción te estaba quitando volvía a ti y eso doy fe de ello en mi mismo y en muchos otros que he visto eso se siente eso se siente en la vida eso se siente en la verdad yo he probado con alguna persona dándose por vencida en dos tres cosas distintas de la vida y yo me pregunto a mi mismo cuál es su punto de mayor debilidad o sea qué es lo que le está robando más energía más luz más libertad bien el hecho de que 30 veces por día lo cual quiere decir tres veces por hora en las horas que vive despierto eso quiere decir cada 20 minutos el tipo enciende un cigarrillo o sea está fumando la mitad de su tiempo despierto casi entonces le dije ¿sabes qué? vos precisás la fuerza que estás dejando que te roben para otra cosa es fácil dejá de fumar no dejes de fumar para siempre dejá de fumar provisoriamente y yo fumo a mí me encanta fumar pero le dije ¿precisás fuerza que te están robando? deja eso a lo que sos adicto más fuerte me contestó no puedo no me siento capaz ya lo intenté ok empezamos a trabajar juntos hasta encontrar una de las clipot que le estaban chupando fuerza y en esa nos pusimos a trabajar y logró cortar otra adicción cualquiera y recuperar la fuerza que eso le daba y eso le dio un impulso el darse cuenta el push ese esa fuerza ahora es mía ahora esto es genial porque porque la Torah nos enseña que en realidad algo muy loco algo muy loco nos enseña la Kabbalah y no voy a alargarme ni a profundizar en eso ahora pero lo vamos a hacer la Kabbalah nos enseña que nada se recibe sin prestar resistencia sin que prestemos resistencia o sea la electricidad pasa a través de un alambre de cobre que ofrece resistencia una resistencia determinada adecuada para que haya un equilibrio entre la resistencia y el fluir de la electricidad como eso todo entonces claro la resistencia que yo ofrezco presenta fuerza libera fuerza perdón libera fuerza que yo voy a utilizar para otra cosa y entonces el colgado toma una decisión sabia e increíblemente valiente que le va a valer en todo lo sucesivo de su camino el colgado el jod aún no rectificado que está decidido a ser jod rectificado paso número uno en jod dentro de jod amigos míos por favor cuélguenme de una pata y aten mis manos a mi espalda por tanto tiempo media hora una hora dos horas y no presten atención en ese tiempo a ningún ruego mío bajo ninguna excusa que yo les presente me suelten o me bajen yo voy a empezar por estas dos horas no poder darle el gusto a ninguna de mis adicciones a ninguna de las cosas que me venden que me traerán tranquilidad después de haber hecho lo del arcano 13 dicho de otro modo yo voy a pasar unos días demostrando a mí mismo que por ejemplo me gusta el cigarrillo pero no soy adicto a él me gusta el tabaco pero no soy adicto a él eso personalmente lo he hecho muchas veces y es interesantísimo y es maravilloso a mí me gusta fumar ¿qué voy a hacer? no tengo ganas de dejar definitivamente de fumar pero pobre ya aquí y allá cuando sospecho que puede llegar a suceder que una eventual adicción al tabaco me esté quitando fuerza para decidir entonces me paso un mes sin fumar y me paso un mes sin fumar y entonces claro es como es como matar a una serpiente el primer día y eso que uno está acostumbrado a no fumar un día por semana el Shabbat pero de todos modos el primer día el segundo día el segundo día quieres romper las paredes a puñetazos pero durante 15 minutos después te ríes de ti mismo y empiezas a sentir que la fuerza vuelve a ti yo decido yo elijo el cuarto día es mucho más fácil al cabo de una semana es mucho más fácil y ya sabes que al cabo de unos días más vas a volver a fumar porque se te da la gana al menos ese es mi caso bueno yo mismo he hecho con muchas cosas en la vida porque caramba a mí como todos me gustan los distintos deleites y no estoy no soy inmune a sus efectos también me gusta el buen vino y técnicamente me gusta me gusta el buen vino todas las noches de modo que para no correr el riesgo de que eso represente esa pérdida de fuerza ese está regalándole la fuerza a las clipot entonces de vez en cuando también digo bueno vamos a pasar un mes sin vino vamos a pasar 10 días sin vino 2 semanas sin vino no importa el caso es que la segunda o la tercera noche es una noche difícil porque uno está acostumbrado a tomar vino segunda o tercera noche es una noche difícil es difícil dormir porque no es que uno no tome vino y entonces tome pastillas para dormir no no está bien no preciso nada es verdad la tercera noche es una noche difícil la quinta ya no después que eso ya pasó me gusta el vino vuelvo a tomar vino no sé si se entiende la idea el pasaje y vamos a profundizar en eso con ayuda de Hashem la semana próxima y vamos a seguir adelante pero este pasaje es el pasaje clave el pasaje y fíjense esto lo descubrimos solo al inicio del camino de tratar de llegar de God a God y esto es precioso me hace acordar la novela de Jean no, no es Jean el autor de Ubu Rey el autor de Ubu Roas si alguien lo conoce un un escritor del absurdo francés de fines del siglo XIX maravilloso que escribió también una novela acerca del doctor Faustrol que es una novela patafísica que de alguna moneda de alguna manera parodia al Fausto de Goethe y entonces el doctor Faustrol la escena es tampoco la voy a contar ahora pero la escena es que el doctor Faustrol hace un viaje de París a París por mar cuando llega el alguacil a desalojarlo de su apartamento al borde del Sena y entonces el doctor Faustrol invita al alguacil a participar con él a participar con él de la mudanza de París a París a bordo del Sena a bordo perdón a lo largo del río Sena a bordo de una balsa que es toda agujeros es tejido de alambre y el alguacil no entiende como el doctor Faustrol pone todos sus muebles arriba del tejido de alambre que parece flotar sobre el agua y luego invita al propio alguacil y el alguacil también está sobre el tejido de alambre que hace las veces de balsa pero es todo agujero y eso se desliza sobre el agua y el alguacil pregunta al doctor Faustrol ¿sobre qué? ¿cómo estamos navegando? y el doctor Faustrol le dice estamos navegando estamos deslizándonos deslizándonos sobre la piel que cubre el agua a ese nivel de sutileza no importa a mí me gustó siempre tanto esa metáfora que mi primer editorial hace muchísimos años y la colección de Abracadabra Ediciones en que llevo editadas tres pequeñas obras de narrativa filosófica lleva el nombre de La piel del agua hasta ahí viaje de París a París por mar el viaje de recuperar la fuerza que todas las adicciones nos roban que son las clipot que cubren a los nitsotsot a las chispas de divinidad para poder enfrentar la rueda de la fortuna para poder enfrentar lo real con toda la luz de lo divino que hay en mí y entonces convertirme en el maestro capaz de ejercer la justicia al final del Tikun de God hasta aquí por mí hoy pero quiero escucharlos a ustedes antes de culminar y con ayuda a Shem prepararnos para poner todo lo que aprendimos hoy en nuestra plegaria conjunta por favor comentarios Shud no este definitivamente es un tránsito extremadamente particular y súper importante Maxime si vemos que Yesod es el secreto de la Yud y Yud es lo más que es sabiduría por lo tanto ese paso se le puede repetir a uno una y otra y otra vez hasta que se logra porque es precisamente como decir la línea divisoria entre llegar a tu camino corregido y no llegar o sea una vez que pasas esa línea entonces ya vas para el camino de la corrección ya vas por ese camino de la Yud que te lleva a Jokmá por eso es que es tan difícil de sobrepasar porque es grave pero es bellísimo tenemos un trabajo precioso para hacer acá y tenemos un punto terapéutico impresionante gracias quien más por favor quien más dice algo nadie se anima los he confundido tanto a todos bueno entonces con ayuda de Hashem espero que todos tienen el archivo de nuestra tefilá Nishmat Kolhari la tefilá de gratitud y ruego de las más altas que fueron compuestas alguna vez que nos conecta al centro conecta lo divino que hay en mí en relación de gratitud de God y de resonancia que es la parte de recepción del God con lo divino en que soy entonces nos preparamos con ayuda de Hashem para la tefilá por favor primero todos con las cabanot comunes a todos a ver Roy querido yo también te quiero pongamos todos tefilá también para Roy que tiene mañana exámenes que tiene que salvar y para eso tiene que estar muy sereno y muy feliz un abrazo grandote Roy querido y pongamos todos también nuestra cabanada de tefilá con nuestra amiga Uxeret que está aquí que también tiene algunas pequeñas pruebas de ayudarla a conseguirlo para todo quien a quien quiere hacerle bien o todo modo en que quiera hacerle bien nuestro mundo como nuestro permiso chavarim ahora tefilá con todos nosotros chavarim 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!